Más de miel, tengo que ser el almazo y no sé todavía qué me voy a comer. Y esos niños ya tienen hambre, ya. Ahora es que les voy a comer porque tengo que ajustar. Yo quiero algo para tomar. Yo también. Más, ¿ves a pedirle pizza a mi papá? Vamos a ver. ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué querés? Pisto. ¿Qué querés? Pisto. Vaya, mi hijita. ¿Qué pasó, papito? También quiere ser para su agüita. ¿Qué querés? ¿Qué hito es? Sí. Ay, vaya, papito. Vénganse para les pagar su dinero. ¿Quieren comprar sus cositas? Sí. Papá, se van a comprar, se van despacito y en la orilla de la calle porque no se van a meter y medio porque pasa caro o les puede pasar algo. 20, 40, 45. 20, 30, 40, 45. A los dos les doy igual y no se van a estar peleando. Y si van a ir a comprar su jugo, cómprenlo. Y su golosina, amiga, no come mucho dulce porque se le va a quedar todos los dientes. Es que me dijeron que querían dinero, que querían ir a comprar sus jugos, dice. Y yo les di 45 cada uno, los dos les doy iguales para que ninguno se pelee. Ay, mi amor, tú es tan lindo siempre con esos niños. Ay, no te preocupes, mi amor, hombre, sí. Sí, yo quiero bastante a tu nene, tú, aunque yo no sea el padre de él, pero yo a él lo quiero como mi hijo. Sí, mi amor, yo veo que tú lo quieres bastante y aparte de que él, pues, no es tu verdadero hijo. Pero eso no me interesa si no es mi verdadero hijo con que yo le eduque suficiente porque él, pues, él también me da respetado. Sí, la verdad, sí, también me da respetado bastante también. Ahí sí que no me interesa quién es el papá ni nada, pero aunque te tenga a ti es suficiente. Sí, mi amor. Te amo, mi amor. Bueno, hay que yo voy a hacer el almuerzo porque ya puse la olla. Ah, vaya, mi amor, ¿qué vas a hacer conmigo? Pollito. ¿Pollito? Sí. Vaya, pues, mientras yo voy a hacer algo aquí de él también. No, 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 no. sus coca-cola y les gusta mi papito ya está grande papito pero decía tu mamá que ya vine y es pequeñito yo a ellos los quiero pues los quiero bastante son el motor de mi vida y aunque el pato quito pues no no sea yo su verdadero padre pero lo quiero bastante también y lo quiero como un hijo como un hijo mío así que como dice el dicho padre no hace lo que engendra sino lo que cría venimos así que a comer porque ya llegó la hora ay dios mío amor ay dios mío eso me da comprado tú lo vas a comprar coca coca y dónde está su coca allá está ay dios mío ese es su papá tan chulo que siempre les da dinero ay dios mío es su papá que tienen ustedes y les da dinero bastante dinero ay dios mío gracias a dios que tú mi amor a pesar de que él no es tu verdadero papá siempre te da dinero imagínate y todavía les sobró si para guárdenlo para mañana en su escuela mañana ingresa a comprar tostada o pan y no se acaban de comprar la mañana allá en la escuela porque ahí venden de todo o no venden vaya y compra mañana ya que pero siempre y cuando se gasta el dinero a su tanteo no lo vayan a gastar ni un solo no lo conocen acá sin pistos para que vayanse para allá pues vayan a bañarse vale ay no ese hombre que tengo así es tan bueno y ahí sí que siempre les da dinero vamos a comer a quinceas vamos a dormir un poco hoy vamos a comer ay ya se levantaron ya se levantaron ya se levantó ya se borró estar acostada vaya mi hijita espérenme aquí ay Dios mío solo la nena arregló su cama y el patojo no arregló su cama Moji y Yuli vengan para acá ¿por qué no se arreglan de su cama? porque si ¿ah? usted tiene que arreglar su cama para tener que levantarse, mira su hermanita se levantó, arregló su cama y usted qué es usted más grande arregló su cama, hombre, mire su hermanita le ganó mire, esa es tu cama ¿tú lo arreglaste? sí ¿y por qué van a arreglar el tuyo? ¿cuál es tu vegano? ¿cómo es tu vegano? usted tiene que arreglar su cama cada vez que se levanta arreglar su camita ¿entendió? sí no, usted está grande ya para que arreglarse vamos a mira, la reja, la reja, la reja ¿qué está regalándolo ahorita? arregló su cama, mi hombre arregló su cama, mi hijo, hombre es que mira, la otra nena se levantó, arregló su cama y él no arregló su cama vaya, ¿pero qué tiene de mal? lo tomó de esa cama y yo lo arregló después pero tiene que aprender a él también que arregló sus cosas además, él es varón y la otra es una nena nosotros todos somos iguales, podemos arreglar una camita además, tú no tienes el derecho de estar regañando a mi hijo tú no eres el papá, ¿para qué lo estás regañando? ¿cómo que no? no soy el papá de eso, yo estoy manteniendo al nene también es tu sangre, ¿no? ¿verdad? pues no, pero está aquí en mi casa vaya, tú no tienes derecho a estar regañando a mi hijo ¿seguro que no tengo derecho? pues no tienes derecho, el único que tienes derecho a regañarlo soy yo pero si yo también lo estoy manteniendo aquí en la casa, así que yo tengo derecho a regañarle también regañar a tu hijo, ¿qué hay aquí en tu sangre? o sea, que yo no tengo derecho a regañar al nene no tienes derecho ¿segura? ¿segura? ¿no es lo que te estáis diciendo, pues? y ya la última vez se las va regañando ahí ¿dónde está, mamá? mi mamá me seguí con fin usted empezó a regañar usted, mi hija, también usted tiene que arreglar las dos camas, no solo uno además, tu hermano es varón no tiene por qué estar arreglando camas él ¿vamos para allá? mi amor ¿qué pasó, mi hija? yo sé que es una cosa que hay que tener que comprarle algo a los niños porque van a salir los... tú ya sabes que viene ya el 15 de septiembre y tienen que salir en un caso bueno, el nene va a salir de vaquero y la otra de bailarina, dice ¿a la nena de gimnasia? sí, entonces, mamá, necesito así dinero para poder comprarles el traje ajá, vaya, está bien yo te doy el dinero para que tú le vayas a comprar lo que es el traje al nene la nena ¿y solo esto me vas a dar? ¿sí? pero con eso no me va a alcanzar comprarles el traje ah, no, si para los dos no son solo para mi nena es ¿y para tu hijo qué? ya que me dijiste ayer que no tengo derecho a regañarle a tu nene ya que si yo no tengo derecho a regañarle a tu nene entonces, mira usted cómo hace para comprar su ropa de él o si no lo sabe dónde debe estar para él va, si sabe dónde está, vaya a buscarle a él y dígame usted que necesito dinero para comprarle ropa a mi nene pero eso no me alcanza, mamá pues te estoy diciendo que este es solo para mi nena, no para el nene no tengo nada que ver así que yo no tengo derecho a corregirlo, pues tampoco tengo derecho a mantenerlo o si no, pues buscas un trabajo tú y lo mantienes lo mantienes y miras qué hace con él, ¿me entendiste? ay, Dios mío ¿te recuerdas de ayer que me dijiste? pero es que tú también los estabas ahí mandando pero yo los estaba corrigiendo porque se tenía que levantar y agrandar su cama ya que tú dices que no tengo derecho a decirle nada pues también tampoco tengo derecho a mantenerlo ay, Dios mío, vayase bien, güey yo creo que esa vez sí la regué y también, si él tiene razón, también tiene derecho de regañarlo y yo sé que con lo que hizo con los dos que los regañó ayer era por su bien también ay, Dios mío, y ahora qué voy a hacer y si eso lo necesito ahorita para poder comprar el traje a él también ahora tengo que trabajar para comprarle el traje ay, en eso sí tenía razón mejor no le hubiera dicho nada además él ha sido su papá desde un principio desde cuando tenía tres añitos ay, Dios mío, me arrepiento de haberlo hecho así como fue buena ella decirme ayer que no tengo derecho de corregirle al nene pues tampoco tengo derecho de mantenerlo porque yo aquí lo mantengo le tengo dado un techo donde estar y tengo derecho de corregirlo pero como ella dice que no pues que se hace leer, que busque su trabajo sino que busque al marido y que le pida lo que es el gasto de él también porque solo yo tampoco yo que no tengo derecho yo pues tampoco a mantenerlo yo que no tengo que borraro yo que no tengo que borraro